Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez, la soledad en acabar con sus pasitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Vámonos. Porque fui tuya, si yo ya no espero que vuelvas a mí. Y en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador, que supo amarte y con mis versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez, la soledad en acabar con sus pasitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Sentir que todo, que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Sentir que todo, 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 que todo,